Si nada, que cuando uno tiene cierto vacío emocional, que no está tan contento con uno mismo, uno lo busca con ese apegue con otro. No me apete tanto. Llevo tiempo solo y llevo un rato toqueteándome. María, por aquí hay una pregunta de Maritza para Julián. Quieren saber, de 1 a 10, ¿qué calificación te das en la parte afectiva? ¿Eres querendón o no tan? No, sí, es que, bueno, a mí no me gusta hablar de mí, es que es complicado hablar de uno, ¿no? Pero, pero sí soy, pues soy bastante cariñoso. Eres afectivo. Soy bastante cariñoso, yo creo que soy más cariñoso de lo que a veces quiero que sean conmigo. ¿Qué signo tú eres? Géminis. Oh, Géminis. Soy del 13 de junio. Oh, ya lo saben. Tomen nota, tomen nota. Y hoy día que tú eres un hombre que, mira, abréchame la pulserita ahí, por favor. Ay, gracias. Hasta hicimos una conexión ahí. Mira, hasta eso se hace, se me echa pulser. Mira, hoy día que eres un hombre mucho más maduro, has vivido muchas experiencias, no únicamente profesionales, pero en el campo del amor que te han hecho crecer. ¿Cómo tú ves la mujer perfecta para Julián Gil hoy día? Ya sabemos que tiene que tener una mirada encantadora, pero además de eso, ¿cómo tú miras la mujer perfecta para ti? Es que mira, la percepción no existe. Ok. Primero, para que partir de ahí de esa premisa de que si uno busca la persona perfecta, pues es muy difícil que la encuentre. Yo pienso, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho divertirme. Entonces, me enamora mucho la sonrisa. Me gusta que una persona me haga reír y yo hacerle reír. Para mí eso es uno de los mejores afrodisiacos. Claro que sí. Suena medio curso, pero por eso me gusta que se dejen querer también. Hay gente que entra en relaciones y no se dejan querer, no se dan la oportunidad de, o sea, que me quieran, pero también que se dejen querer. Eso, y que sean transparentes. Yo, en este momento de mi vida, que ojalá hubiese pensado así hace mucho tiempo atrás, lo que quiero es como una amiga. Como una amiga, que la parte carnal no sea la prioridad, sino más bien que nos vayamos enamorando poquito a poco, que sea una cuestión más real. Llegaron 400 mil corazones. Ahora todos los corazones, corazones, qué lindo. Porque tengo en relaciones donde me meto de una porque lo carnal es bien sabroso y me vuelve loca y ya me di cuenta y nos tenemos que dar cuentas todo con el tiempo, que eso es una cuestión que a la larga va a disminuir y lo que te vas a quedar con esa persona es que es una persona que, el otro día escuché una canción bien linda que decía que uno en las personas no tiene que verle ni el cuerpo ni los ojos, sino las manos. Porque después con el tiempo lo que vas a ver de las personas, lo que le vas a agarrar es la mano. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Pedro! ¡Qué próximo! No, en serio, no le vean los ojos, no le vean, es una canción de Rioroma, bien bonita, dice, no le vean ni los ojos ni el cuerpo. Vele las manos porque es de donde tú te vas a agarrar más adelante. Tú sabes que lo que has dicho son tres cosas que son definitivamente tan importantes. Miren, muchachas, se acaba de sintonizar, Julián Gil dijo que es lo que él busca en una mujer y está solterito y sin compromiso. Una mujer dice que tenga una sonrisa, que lo hagas reír, que sea divertida, ¿verdad? Que sea divertida, que se deje querer, que sea transparente, que sea amiga. Que sea amiga, y voy a decir que con esa explicación que me diste y lo poquito que yo sé de psicología, dime si esto es cierto, que cuando tú te enamoras, tú eres de los que te entregas y das. ¡Por eso es que me jodo! ¡Ay, Pedro! Por eso es que siempre termino jodido porque... Es que las medias no. Las medias son para los pies. En la vida nada, media. ¡Un aplauso! Las medias son para los pies. Si tú te entregas es que yo soy de los que me entregó y me metió dos o tres. Por eso ahora he tenido tanto cuidado a la hora de elegir una próxima relación porque como que también le tengo mucho miedo al fracaso. Le he tenido mucho respeto. No sé si es miedo, pero respeto a fracasar por diferentes relaciones que he tenido. Pero sí, yo me meto y me meto a la home. Te leí, te escanee, que tú eres de los que te metes. Dime. María, hay una mega fan de Julián que dice que leyó en tu Instagram una frase. Yo creo que dos personas que se hacen reír tienen derecho a todo. ¡Y me enamoró! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bien! No, y búsquense el último post mío en la historia. Búsquelo, aquí lo puse hoy. ¿De Instagram? Que tiene que ver también con la sonrisa. Búsquelo, en mí. En lo que ella lo busca. María, y por aquí, José, hay una pregunta. Que qué no puede tener la mujer que está a tu lado. Me imagino que me refiere a defectos, ¿no? Que no puede tener. Que tú le huyes. En inglés le llaman un turn-off de una mujer. ¿Qué es un turn-off? Que mienta. Que yo detecte que le gusta mentir. Hay gente que miente piadosamente. Pero hay gente que le gusta mentir. Para mí la mentira es de los peores. Mira, mira. Lo acabo de ponerle tú. Ponlo, ponlo, ponlo. Bueno, aquí. Para que la gente lo vea. Para que la gente lo vea. Aquí, ten cuidado con el que te hace reír. Te puede acabar haciendo gemir. ¡Wow! Esto está buenísimo. ¿O no? ¡I love it! Muy cierto.